Bueno, seguimos aquí en Como en Casa, en vivo y directo desde Santiago para todo el país y el mundo. Y como ustedes saben, ayer fue un día muy especial por múltiples cosas, por el carnaval, por la independencia, pero por sobre todo nuestro presidente Luis Abinader dio su discurso acostumbrado, como cada presidente, en ese escenario que es uno de los escenarios más importantes que puede tener un dominicano, que es el Congreso. Así que para esto vamos a hablar precisamente con nuestro diputado, por Santiago, Michel, Félix Michel, obviamente por la fuerza del pueblo, que va a dar, y vamos a hablar un poquito de lo que él habló, si estuvo bien, no estuvo bien, qué le faltó, qué no le faltó, o sea, ¿cómo usted vio el discurso del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader? Buenos días, Brenda. Buenos días. Un placer enorme estar aquí contigo, con tu público que te sigue. Gracias, igual. Gracias por la invitación. Como debe de ser. Ayer todo el mundo estuvo atento, mucha gente estuvo atenta precisamente al discurso, que todos los presidentes en su momento dan ese discurso, es donde todo el mundo dice, bueno, lo van a quitar a medio gabinete o no lo van a quitar, qué va a decir, qué no va a decir, cuáles son las promesas, y sobre todo rendimiento, porque eso es un discurso para decir lo que ha hecho en su gestión. Entonces, ¿piensa usted que llenó las expectativas el discurso? Mire, un discurso muy largo, muy cansón. Todos los presidentes hacen discurso largo, yo no he visto un solo presidente que no haya hecho algo largo. Este duró casi dos horas, y la verdad que quien no lo vio tampoco se perdió de nada. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque fue un discurso, fue una letanía, y prometió de nuevo, inclusive prometió cosas que ya había prometido el 27 de febrero del año pasado. ¿Cómo cuáles serían esas cosas? Por ejemplo, prometió aquí en el Cibao, hacer en Puerto Plata una especie de Silicon Valley para la cinematografía. Algo que lo hizo el año pasado, y sin embargo en Puerto Plata nadie ha visto eso. Prometió, por ejemplo, para Pernales, un aeropuerto, un acueducto, y un sinnúmero de obras que ya había prometido hace un año, y que sin embargo no se han cumplido. Planes, proyectos, a futuro. Da la impresión que es un discurso de campaña, que nada tiene que ver con el día a día del dominicano. Eso es discurso, y nada es lo mismo para un dominicano que se levante todas las mañanas. ¿No tenían ustedes prejuiciados porque quizás son de la fuerza opositora? Porque ¿cómo decir tanta gente que no sirvió para nada? O sea, algo tuvo que servir. ¿En qué le cambia la vida ese discurso a un dominicano? La esperanza, no. Bueno, la esperanza, pero una esperanza basada en ilusiones. Poco todos los presidentes hablan de esperanza y prometen, y prometen, y prometen, y prometen. El punto es que la rendición de cuentas es como su nombre lo dice, es rendir cuentas de lo ejecutado, no una programación a futuro de algo. ¿Qué dijo él en lo ejecutado según ustedes? Básicamente que inauguró la carretera de la cumbre, que ya estaba... Bueno, eso es un logro, buenísimo está. Eso lo que le faltó fue la pintura y alguna... Bueno, pero óigame, al que le toca, le toca. Él le tocó a él. Pero mire, no estamos para ilusiones. O sea, estamos ante un país con una inflación muy alta, donde todo está muy caro. La comida, la medicina, el combustible. Pero habló del tema de Súperate, que va a incrementar las tarjetas. O sea, que las tarjetas funcionaban antes también. Sí, 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 claro. Pero lo que sucede es que es tanta la expectativa y tanta la dificultad que hay, que el presidente, en vez de llevar aliento, lleva desaliento al pueblo dominicano. O sea, estamos hablando de que a 18 meses la población dominicana ha visto disminuir su calidad de vida, su poder adquisitivo. Y entonces eso es preocupante. Y más preocupante es... No lo estoy justificando, pero tenemos que pensar en el entorno mundial. Pero parece ser que usted lo justifica un chico. No, 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 yo estoy aquí neutra. Yo estoy haciendo preguntas y usted respondiendo. El presidente, el año pasado prometió... Usted sabe que para los alimentos de los cerdos, de los pollos, se importa materia prima, maíz, sorgo. Él prometió hace un año que en el país iban a cultivar 320 mil tareas de maíz y sorgo. Para así evitar... ¿Y qué pasó? Nadie la ha visto. Prometió cultivar 1.1 millones de tareas de arroz, cebolla, plátano. Y él dijo este año que ha habido una superproducción, pero sin embargo... ¿Y no la ha habido? Sin embargo, no se transmite en favor del pueblo dominicano porque todo está mucho más caro. La gente tiene su mismo salario, quizá un aumentico que se lo traga la inflación. Por consiguiente, está muy por debajo de lo que es la expectativa. Del pueblo dominicano. Esa es la posición de la fuerza del pueblo. Evidentemente, un discurso pobre que poco aporta a lo que es la vida cotidiana de un dominicano de cualquier clase social. ¿Qué pretenden ustedes? O sea, ok, no le gustó el discurso. ¿Qué le hubiese gustado a ustedes? No es que no le guste, es que el tema no es que me guste a mí o a usted, el tema es que eso impacte e incida en la población. ¿Qué piensan ustedes como oposición? ¿Qué debió decir el presidente que no dijo? No es decir, es hacer. Por ejemplo, si usted está, y yo lo expresé en una ocasión hace unos días, que el presidente debía aprovechar el 27 de febrero, como es una fecha que está en la psiquis del dominicano, como de renovación, de cambio. Los presidentes a veces cometen errores al elegir funcionarios, que son funcionarios que no conectan con la creatividad y la solidaridad social que se requiere. ¿Y es usted que él va a quitar mucha gente o no? Por lo que veo, no. Creo que no. Pero si algo pasa en el tema de los combustibles, que hay factores internacionales, que hay factores locales. Ahí ya no depende mucho de un presidente. Pero sí, porque el petróleo ha estado a ese precio antes y el combustible no ha estado tan caro. Usted tiene que buscar la forma de que su equipo exista más creatividad. ¿Cuál funcionario usted entiende que el presidente tiene que quitar? Mire, yo no voy a nombres porque no es nada personal. Yo voy a temas. Ok. Si por ejemplo usted... ¿Cuáles temas se deben de quitar? Usted como comunicadora se ha dado cuenta que hay un problema grave en el área de educación de Inavíes, por ejemplo. Estamos hablando que con el desayuno escolar ha sido un desastre. Desde la elección de los suplidores, desde el mismo desayuno escolar. Entonces, usted como presidente, si usted ve que pasa eso, debe entonces cambiar parte de su equipo para que eso no suceda. Así otras áreas. Por ejemplo, ya le dije los combustibles, ya le dije los alimentos, por ejemplo. Si hay... O sea, usted entiende queíto, fulcar... Mire, en todos los estamentos hay equipos. Si usted ve que usted hace y hace, sin embargo, todo está más caro en términos de alimento. Hay problemas con la carestía de todo. Entonces, algo hay que rectificar en esa área. ¿Cuál es el rol? Pero déjeme decirle, si usted ve que la inflación sube y sube y no hay forma de usted detenerla, entonces, pero sin embargo, a nivel mundial hay inflación. Aquí un 14, pero hay países que la tienen un 3, un 4. Algo están haciendo ellos bien que usted no está haciendo. Pero somos supuestamente de los 10 países del mundo que hemos avanzado mucho más. En América Latina la inflación más alta es aquí. Bueno, dicen ellos. Entonces, también se miente. Un crecimiento de un 12%. ¿Dónde? O sea... ¿Cuál es la función de un diputado, por último? Legislar, fiscalizar y supervisar. Entonces, si una... La función de un diputado, de todos los diputados. Y los senadores también. Y los senadores también. Pero estamos aquí hablando de usted como diputado. ¿Por qué nunca una Cámara de Diputados le ha legislado, le ha puesto el ojo a lo que hace un presidente? Cuando un presidente, se llame como se llame, del partido que sea, en el ambiente que sea, no está en el camino correcto, según ustedes. Pero eso es lo que hacemos. No, no, no. Puebloque. Lo hacen tímidamente. Un diputado hace un comentario, otro dice, otra ilusión. Pero nunca se ha entablado. Una Cámara de Diputados, como debe de ser cuando un presidente dice, no, pero es que eso no está. Tiene que resolver lo del combustible. Mire, se hace. Pero se hace en su mente de cada uno. Pero si usted quiere, yo le explico. Sí, yo lo dejo. Yo lo dejo. Mire, siempre se hace. El diputado, ¿cómo lo hace? Pero no lo hace, lo hace con la voz, es la palabra, es un parlamento, es hablar del francés, hablar. Entonces el diputado hace un discurso exponiendo las dificultades que hacen los gobiernos. Ahora bien, usted dirá, ¿por qué siguen aprobando los préstamos? Exacto. Y ahora 14 mil millones de pesos. Exacto. Porque el PRM tiene una mayoría que la población se la dio. Pero en esa oposición no se ha sentido como oposición a la hora de los préstamos, porque muchos de ustedes también necesitan la filmita para los préstamos. Usted tiene que buscar las actas, eso está en internet, de quién vota, quién no vota. Y también las posiciones adversas a los préstamos. Yo nunca he votado por un préstamo y he alzado mi voz. Y así yo veo que muchos colegas también lo hacen. Sin embargo, la mayoría mecánica que tiene el partido de gobierno hace posible que en 18 meses ya van más de 14 mil millones de dólares en préstamos. Y lo peor no es eso, lo peor es que la población no ve el uso de ese dinero en favor de ellos. Estamos hablando casi mil millones de dólares mensuales. 18 meses, 14 mil millones. Entonces, nos oponemos. Igual que usted lo está haciendo aquí, que usted dice, caramba, ¿por qué no se opone a lo que hace un presidente mal? Claro que usted lo hace, desde su tribuna. Nosotros lo hacemos desde la nuestra. Ahora, el pueblo dominicano le dio una mayoría a ellos, en el Senado, en la Cámara, y eso lo hace, que esas cosas pasen de manera casi automática. Así es. Bueno, pues entonces, en conclusión, ustedes entienden que el discurso fue, ¿qué? No llena las expectativas del dominicano. No le llena la expectativa a la fuerza del pueblo. Eso es alguien hablando por un lado y la población sufriendo por otro lado. Bueno, pues esas son de las diversidades de los discursos. Uno le gustó, otro no le gustó. Así que usted mismo sea su propio jurado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esto que es ¿Cómo en casa?